Mira, bueno, entonces tenemos un segundo caso y es una vecina que señala que quiere, ella desea postularse para ser miembro de la junta de condominio de su edificio, pero lo único que tiene hasta la fecha es un documento notariado, una compra-venta notariada. Ella quiere saber si con ese documento es suficiente para que pueda ser acreditada su cualidad de propietaria porque existe dentro de la comunidad un abogado que indica que tiene que ser un documento protocolizado para poderle permitir el ejercicio de este derecho. Y fíjate que ahí somos los abogados los que a veces ponemos los obstáculos. Fíjate que el documento es una prueba del derecho a la propiedad, del acto. ¿Me escuchas? Sí, te perdimos por un segundo, pero ya te escuchamos, Tibaire. Que la idea es que ese documento, para que tenga efectos frente a todo el mundo, debe estar sometido al régimen de publicidad, tiene que estar protocolizado. Pero los efectos no es que, y esta es mi apreciación, no sé si tú compartes esto, si todos sabemos que ella es propietaria, que tiene un documento y que ha tenido un problema, Siento que tiene que darsele la cualidad de propietario, más en esta ausencia de voluntariado para formar parte de la Junta de Condominios. Esa es mi posición, saque copia del documento, lo presenta a la Junta de Condominios, que a lo mejor el resto pueda tener la previsión de ir al registro y verificar que ese documento, que no ha sido vendido a otra persona en el registro principal y permitirle a esta vecina, que ya tiene cinco años viviendo en el edificio, ocuparse de estos beneficios. No sé cuál será tu apreciación al respecto. Tibair, imagínate, en un universo en el que recibimos constantemente mensajes que dicen ¿qué hacemos? Está prevista una asamblea, los de la Junta se quieren ir y nadie quiere asumir esa responsabilidad. En ese universo, ponerle obstáculos a un vecino, lo que tenemos es que tratar de facilitar sin violentar, por supuesto, el ordenamiento jurídico, pero en este caso es adaptarse y aceptar las complejas circunstancias que estamos viviendo en el funcionamiento del Estado venezolano. Te voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, para que una asociación civil haga los trámites de su renovación de junta directiva, que puede ser una vez al año o una vez cada dos años, hay una cantidad de trabas en el mundo de los registros. Tibair, entonces si tú tienes que hacer un trámite ante el banco o vas a recibir, vas a firmar un convenio con un patrocinante o vas a ejecutar algún tipo de acción de una empresa, de una corporación, te piden que tus documentos estén al día. Como eso, hay una evidencia de que eso no es tan sencillo hoy por hoy. Los bancos y las instituciones están aceptando que tú muestres el documento en el que tú solicitas, en el que tú introdujiste la solicitud, así tengas seis meses, ocho meses, doce meses, porque se entiende que hay un retraso muy importante, que además tiene que ver con que en algunos registros no se atiende con la debida prontitud, las solicitudes de las asociaciones civiles, todo lo contrario, se tiende a hacerlas a un lado. Entonces hay una, se impone el sentido común, nuevamente, se impone el conocer la realidad y el saber que la señora efectivamente, bueno, tiene cinco años residiendo allí, pero tiene, todo indica que ella es la copropietaria de ese apartamento. No ha podido culminar con un trámite burocrático, administrativo, pero que no es determinante, o sea, nadie podría dudar de la titularidad de ella y como tú bien dices, bueno, a veces ponemos unas trabas, unos obstáculos, Tibaire, que no tienen mucho sentido, lejos de agradecer y de reconocer cuando alguien quiere hacer su aporte voluntario. Así es, bueno, por eso tenemos que tener el sentido común, que como dices tú, es el más común de los sentidos. El menos, el menos común. Ya, Elías, el menos común de los sentidos, exactamente, es el que más escaso está.